Ah, yai, 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 yai Kid of the year, los peines carbon fiber como en Metal Gear Travis y Future en la bocina Pioneer Cristales tintiados pero las gafas son clear Son de Kiteer, I'm the kid of the year Los peines carbon fiber como en Metal Gear Travis y Future en la bocina Pioneer Me ven llegar y gritan agua los inia It's time to kill Metan pieles, volamos las patas, fuego a la lata Mis clopetas son dominicanas, los tiene bailando el culiquitaca No bregano con ratas, ponte bruto y te borro la data Un corillo de seama the fuck, todo confort y como baby rata Aunque ustedes no me llegan a mí, en la calle menos encima de un beat No se tire si no es tan claro de sí Porque sin sueño lo ponemos a dormir Siempre ando equipao, wao, wao, wao En un BMW encasuleao, wao, wao, wao Lo mío nunca fue prestao, wao, wao, wao Todo fue por mis cojones, mis cojones Siempre ando equipao, wao, wao, wao En un BMW encasuleao, wao, wao, wao Siempre ando con mi chiqui plao, wao, wao, wao Te mandamos sin cojones, sin cojones I'm the kid of the year Los peines carbon fiber como en Metal Gear Travis y Future en la bocina Pioneer Cristales tintios pero las gafas son clear Son de Caldeer I'm the kid of the year Los peines carbon fiber como en Metal Gear Travis y Future en la bocina Pioneer Me ven llegar y gritan agua a los hini It's time to get up Nací pa' ser una icon, hey, here we can't be Y el flow de ustedes está quemao' como la grilla de un Philly Todavía no mangao' mi flow picante como el chili Bebo, no comete un fau, no hagan que el ojo esté en mí Hey, on my way, yo sigo on my way No se me tiran, le borramos el low fake Aunque la mala tiren, coronamos anyway Usted tiene menos brillo que una cubana diva Siempre ando' equipao', wow, wow, wow Vuelveme encasuleao', wow, wow, wow Siempre ando' con mi chiqui plao', wow, wow, wow Te mandamos sin cojones, sin cojones I'm the kid of the year Los peines carbon fiber como en Metal Gear Travis y Future en la bocina Pioneer Cristales tintios pero las gafas son clear Son de Caldeer I'm the kid of the year Los peines carbon fiber como en Metal Gear TravDC Future en la bocina Pioneer Me ven llegar y gritan agua a los hirnia It's time to kill Bebe, beep, 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 beep Lo, lobo Bebe, beep, 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 beep Wallflow Music Yo estoy hablando con lo mismo Yeah, yeah Wallf on Flame Wallflame DJ Nova Nemesis